Asistimos aquí en Valladolid a una explosión de gas en una zona de la ciudad, en este caso en Parque Sol. Hace, como digo, menos de un mes estábamos en la calle Goya. Hoy, aquí y ahora, lo que podemos decir es que no tenemos que lamentar el que ninguna víctima haya sufrido lo que nadie deseamos. Nosotros tenemos en este momento ocho heridos, siete personas con heridas leves, están en ambos hospitales y una con heridas graves. El control del incendio que ha sido muy rápido, prácticamente cuando las primeras unidades del servicio llevan aquí se ha podido controlar el incendio porque ya tenía un carácter muy leve. Los daños más graves han sido provocados por la propia explosión, no por el incendio y en la zona de la tercera planta, que es donde se ha producido la explosión, pues los daños son muy cuantiosos, se han roto muchos muros de división de las viviendas y, bueno, toda esa onda expansiva también ha provocado la apertura violenta de un montón de viviendas de todas las plantas del edificio. Gracias. 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 Gracias.